¿Cómo concebimos este encuentro? Somos los primeros en la Biblioteca Nacional, somos un equipo, como les decía antes, vinculados a la Facultad de Filosofía y Letras, de docentes, de estudiantes, graduados, activistas, personas comprometidas y profesionales comprometidos con este trabajo en contextos de encierro, fundamentalmente con la defensa de los derechos humanos y la inclusión social de las personas que atraviesan el encierro y una vez que salen en libertad. Pero somos también los vínculos y articulaciones que nos construyen en un colectivo mucho más amplio. Hoy, digamos, están presentes acá organizaciones sociales que trabajan en cárceles, otros compañeros y compañeras de programas universitarios, docentes de escuelas, cooperativas de trabajo, deliberados, en fin. Hay mismos compañeros que han venido con permisos especiales para salir, otros compañeros y compañeras liberados que están presentes acá. Lo que digo es que, más allá de quiénes organizamos y quién es la comisión organizadora de este evento, el colectivo que constituimos es mucho más amplio y nos reconocemos también en esta agrupación que somos. Cuando pensamos, empezamos a plantear el encuentro, los primeros encuentros, pensábamos en abrir un espacio de reunión, de debate, de intercambio, donde poder poner en discusión, poder compartir y poner en discusión experiencias y materiales producidos en contextos de encierro. Esas experiencias y materiales, como les decía, provienen de distintos lugares. No se trata solo de espacios universitarios, muy por el contrario van a haber en las mesas que nos acompañan también integrantes de organizaciones sociales, de cooperativas, abogados, vinculados con las causas, o fiscales vinculados con las causas por delito de lesa humanidad en la última dictadura. Digamos que en realidad los materiales que vamos a ver acá, las muestras que están presentes, surgen de distintos espacios que nos articulamos justamente por la cárcel y su problemática. Y la idea de un poco del encuentro era poner en circulación esas experiencias y materiales, discutir perspectivas de trabajo, acordar estrategias y formas de acción, poder difundir todo lo que se produce, revistas, libros. Nosotros, no sé si vieron en la entrada, hay una mesa de publicaciones, hicimos una convocatoria y recibimos más de 40 publicaciones de todo el país, hechas en cárceles, y la verdad que nos da, y lo mismo la muestra audiovisual que hay al lado, nos da mucha satisfacción poder compartir tanto ese material y la gran convocatoria que tuvo, digamos, esta propuesta. Pero también, digamos, cuando empezamos a diseñar estos encuentros, pensábamos en que, digamos, que se fuera también un espacio para confrontar el sentido común sobre el delito y la cárcel, y las violencias que habilitan o consienten el sentido común. Un poco se referían a eso también Américo y Ricardo, ¿no? Y buscar también, digamos, a partir de ese diagnóstico, digamos, sobre una realidad social que tiene un peso muy fuerte y de mucho sufrimiento en las instituciones de encierro, pero que también tiene o está construida a partir de una serie de materiales simbólicos y de medios de comunicación, poder tener nosotros o poder generar en conjunto las herramientas para combatir también esos discursos, para confrontarlos, para poder generar otros sentidos y contar desde nuestra experiencia y sobre todo, mejor dicho, habilitar la voz de aquellos que han pasado por el encierro para que ellos mismos cuenten esa experiencia, cuenten, digamos, sus vidas y puedan de esa forma darnos a nosotros también o construir en conjunto herramientas para poder discutir ese sentido común, discriminatorio y excluyente. En este momento estamos atravesando un contexto social y político muy complicado que se manifiesta de manera muy fuerte en las cárceles, en los espacios que estamos nosotros. Está habiendo huelgas de brazos caídos, huelgas de hambre en Ezeiza, tenemos compañeras en huelga de hambre todavía porque la recortaron las horas de trabajo y como seguramente sabrán muchos de ustedes, las mujeres que están privadas de la libertad en la mayoría de los casos son sostén de familia, con lo cual que las recorten esas horas de trabajo no es solo, digamos, condenarlas a ellas al hambre, sino también condenar a familias enteras a ese hambre. También tenemos compañeros en devoto haciendo reclamos, haciendo batucadas por la discrecionalidad con la que el servicio penitenciario aplica los criterios de evaluación y por distintas situaciones de violencia que se están empezando a generar y que están recrudeciendo cada vez más. Y esta es una realidad que atraviesa todo el país, digamos, esto es lo que les puedo contar más inmediatamente por los lugares que nosotros recorremos, pero, digamos, nos llegan noticias también de otras cuestiones. Me parece que también, digamos, ahí no hay una separación entre la dentro y la afuera, sino que esa violencia social e institucional se está viviendo adentro de la cárcel y también en la calle. Sin ir más lejos, en estos días fue muy resonante y justamente hay una concentración hoy en la Villa 21, por el caso de Iván y Ezequiel, que fueron verdugueados por la prefectura, amenazados, golpeados y vueltos a amenazar de muerte. Y estamos hoy, así como Iván y Ezequiel, hay un montón de Iván y Ezequiel que por ahí nosotros no nos enteramos, estamos muy preocupados por ellos en este momento y me parece que es importante en estos espacios públicos también hablar de eso. O violencias también, o micro-violencias menos explícitas. El otro día detuvieron a un chico de ocho años por sacar unas zapatillas de un pelotero. O cuestiones irracionales como que una persona asesine con su auto a otra porque le robó. Y que además eso aparezca respaldado por todo un discurso mediático e institucional en la voz del presidente, del ministro de justicia, digamos, de alguna manera justificando el accionar de esta persona. Creo que, digamos, como les decía, el contexto social y político que estamos viviendo se manifiesta de distintas maneras. Adentro se sufre de una manera muy particular, muy concreta y muy fuerte. Y me parece que, digamos, tenemos que aprovechar también estos espacios donde, como les decía, poder plantear otras miradas, escuchar otras voces, poder confrontar esos discursos institucionales y generar también o mostrar cómo se puede pensar de otra manera las instituciones y la sociedad en la que vivimos. La mano dura como política de Estado, el reconocimiento de las penas, el aumento o la construcción de más cárceles, como sabemos, lo único que hace es generar más violencia, aumentar los niveles, las violaciones a los derechos humanos y, además, encima, digamos, y pesa todo, es ineficiente, ¿no? Porque ha demostrado su completa ineficiencia. La saturación policial o la cárcel demuestran todos los días su ineficiencia en términos de, supuestamente, los objetivos para los que están hechos y hechas, ¿no? Y, en ese sentido, también nos podríamos preguntar en este tipo de espacios quiénes se benefician o qué tipo de productividad, de ganancia, podríamos decir, se genera con esos discursos y esas políticas. Qué procesos económicos ocultan y qué es todo lo que sociedad promueve. De alguna manera, las mesas que vamos a estar hoy presenciando, que vamos a estar todos presenciando, proponen algunas de esas discusiones. Es decir, vieron el cronograma, están disponibles los programas y también están pegados. Tenemos un conjunto de actividades muy variadas. Este año tratamos de diversificar un poco y que no sean solo paneles temáticos y por eso convocamos y armamos distintas exposiciones, muestras audiovisuales, de pintura, de fotografía, de materiales escritos en cárceles. Tenemos un taller de construcción de cámaras estenopeicas que empieza ahora a las 5 de la tarde, después del panel que nos sigue a nosotros. Vamos a tener teatro mañana, vamos a hacer mañana en medio de una reunión de la red de escritura en cárcel, que también es una propuesta que surgió del encuentro anterior y que estamos tratando de materializar a partir de este. En fin, digamos, tenemos mesas con invitados también muy interesantes. Hoy en particular, les recomiendo todas, ¿no? Pero quédense, si pueden, hasta el final, porque nos va a acompañar el director del penal de Punta Rieles. Es una experiencia muy interesante en Uruguay, como de construir una cárcel distinta y pensar una salida distinta de la cárcel. Va a estar también Mario Juliano, de la Asociación de Pensamiento Penal, acompañándonos. Y va a estar un compañero de la Red Cooperativa de Liberados, también para contar un poco cómo es esa salida y cómo a través de la organización y de las redes generadas a partir de esos vínculos políticos se puede salir adelante pese a la cárcel, digamos. Por mi parte, creo que no voy a agregar mucho más. Simplemente quería agradecer al equipo de coordinación y al personal del Centro Cultural Paco Urondo, que desde el primer momento se coparon con la idea y le pusieron la mejor onda. Y la verdad que no se les hace mucho poder compartir este espacio. Y espero que podamos seguir haciendo los encuentros acá. A los estudiantes de letras, algunos estudiantes de letras que nos están acompañando también y colaborando con la organización. Bárbara Caballero, Julieta Sbar, Federico Garefi, Laura Navarro, Federico Samper, Rocío Navarro. Que realmente los acabamos de conocer en una propuesta que estamos impulsando también desde el Departamento de Letras, de acompañamiento de los estudiantes que están impulsando la carrera. Y que, bueno, muy apablemente se apreciaron también a colaborar acá. Y, por supuesto, digamos, agradecer a la comisión organizadora de este evento y al equipo que tengo el gran placer de coordinar, del programa de extensión en cárceles. Que es un equipo maravilloso, somos más de 50 personas. Que a pesar de la cantidad que somos, estamos bien articulados, bien armados, trabajamos en conjunto y coordinamos el modo en que actuamos adentro, y lo que decimos y lo que hacemos. Y la verdad que es un grupo además directamente de militantes, completamente comprometidos con esto. Y creo, digamos, y quiero destacar especialmente eso, porque pusieron mucho esfuerzo también para organizar este evento. Y voy a leer solo a las personas que están dentro de la comisión organizadora, también en tren de agradecimiento y de reconocimiento. Lucas Sadur, Nicolás Bermúdez, Cintia Bustelo, Ana Camarda, María Laura Caravaggio, Sabrina Charaj, Luciana Demelo, Yanina García, Lucía Molina, Majo Rubín, Julia Zatlari, María Elvira Guinellovich, María Sleper, Mora Monteleone, y por el equipo del Paco Uronda, Nicolás Milson y a Jimena Pautazo, que está por ahí sacando fotos, a Diego Villarreal, que lo alcanzamos hoy a la mañana armando iluminación y equipos, Susana Fuerte y Bárbara Ruperto. Y por supuesto agradecerles a todos y todas ustedes la presencia acá. Gracias. Gracias. Gracias.